¡Hey! 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 ¿Tú sabes quién, eh? ¡Hey! ¡Hey! Este Eissy Cajunná! ¡Y quién más? ¡Hey! 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 ¡Stats den! ¡J全! ¡Yeah! ¡Aaaaah! ¡Are ruaaaaaa? Mácala con Candela Yankee nos fuimos hasta abajo BOOM YOU READY ¿Dónde están los perróns? ¡Dale, go, dale, go! Dale go, dale go Dale go, dale go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!